No sé para qué volviste, si ya empecé a olvidar No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, si a veces mejor volar Qué pena me da saber que al final de este amor Ya no queda nada, solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mis amas van a olvidar Mi samba vivió contigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor Contigo Qué mal me hace recordar Mis manos Ya son de barro Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol Y ahora que me falta el sol No sé que venís buscando Llorando 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 mi amor Llorando También Olvidar mi amor Qué pena Qué pena me da saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba Mi samba Para olvidar Tienes Tienes Tienes